Es una historia compleja, es un reto. Y es una labor fuerte, hay un equipo especializado que viene a hacer toda esa labor. Se hacen una propuesta y un trabajo continuo de cómo llamar la atención de la gente. A nosotros nos permite ver de qué manera hay otros ojos, otros ojos externos. Ven lo que estamos haciendo y cómo lo quieren presentar.